En la reunión de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, líderes y vicelíderes de bancadas recibieron al presidente del Instituto de Previsión Social, el doctor Jorge Brites, quien informó sobre la situación financiera y otros temas relacionados a dicho ente. Además, en dicha reunión, los senadores de la Nación elaboraron el orden del día para la próxima sesión ordinaria. De los 120 millones de dólares que recauda el Instituto de Previsión Social mensualmente, que proviene del aporte de empleados y empleadores, unos 50 millones de dólares va hoy a formar parte del Fondo de Jubilaciones y Pensiones. ¿Qué se hace con eso? Primariamente se le paga a los jubilados. Hoy los jubilados demandan 53 millones de dólares, o sea, hay un déficit mensual aproximadamente 3 millones de dólares. El IPS, al tener esta colocación de 2 mil millones y alguito de dólares en el sistema financiero, produce unos intereses mensuales. Parte de esos intereses se usan para pagar esos 3 millones de dólares que faltan para cubrir el pago a los jubilados. Pero la otra parte sobra y eso hay que ir colocando cada año otra vez en el sistema financiero. Los intereses que ganan ese capital. Eso es lo que explicó hoy el presidente del IPS. Por ejemplo, estamos evaluando 5 compras de bonos más. Tenemos suficiente capital para la inversión correspondiente y en este momento son 5 ofertas de bonos que tenemos para la compra. Estamos trabajando día a día para acatar más contribuyente porque yo creo que es la forma en que vamos a poder ir solucionando los problemas financieros que la institución tiene porque la situación del IPS cierra. Por eso hay problemas en salud, por eso hay problemas en todos lados. ¿Por qué? El famoso síndrome de la sábana corta. Si compras medicamentos, no pagar jubilación.